Shalala, ¿quién carajo? ¿Maná aquí? ¿Maguillo? ¿Sí, papá, el bolsoa? ¿Me se dice para cómo quiere? Muy bien, ¿qué quiere dar? ¿Quiere dar? ¿Por qué no pasa? ¿Yo no estoy siente? ¿A qué hacer? ¿A qué hacer? ¿Cómo es un chiste, papá? ¿Quién es una hija? ¿Quién es una hija? ¿Se bien se meta? ¿Se bien se meta? ¿O? El avance esta llamada tras 5 segundos Ok, maravilloso. ¿Quién te parece analizado? Sí, sí, sí. Oye, oye? la persona en la persona que está en cuenta ¿Puedo? ¿Puedo? Estabas ¿Este es oído por todas partes de la sociedad? ¿Como? ¿Esta es oído? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Es bueno? ¿Y por qué, no? ¿Este es oído? Que todo el mundo le hace a hacer un geno, un saludo. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿En serio? ¡Ah, Dios mío! Pero no es serio que me parece. ¡Fuad! ¡Nos hace bien rápido! No hay problema. No hay problema. No hay problema. Aleluya. 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 ¡Apanto! ¡Apanto! ¿Caníhofas? me la finge le apel la que coupe como no no y kadi ves el pono conecte no pan me se rele el barro go como ta vin bloke bo isi a la mes ami es ami bo kon men fin pan la meseti pat mes ami apel la coupe a veces para que no me sé si para que la poupée marco negué la convocación en el tragué la patroa bomba con sapas y c'est moi faire coble a mi sétima oui me senti al blanco y élame bloque basta immense combi ontelé cv como me di como me di como manje jodía la mende mcv la baguette con bote la foto a la fecmo me sete barco no deja con toda la gaya y que fue la que yo voy a mi me Casi que queríamos estar en casa. No se pasa bien. No se pasa bien. Casi que todos los días debemos estar de nuevo, no se pasar. Si nos pasa bien, nos vemos como mantenerlo. Nément de acuerdo en la casa, ya que no nos sorprecedan. Si te reunirse bien, ya que no nos sorprecedas. No se pasa la situación No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Vale, pase, 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 pase. Eh, be, ok, o, men, tu? Ok, ok, ti entiendo, mese, ti, papá, bye, bye. Meme, men, tu. Ok, bye, bye. Mese, reci, jo, mese, ti, papá, reci, jo, ni. Deme, si je ve, la, mese, ti papá, ponle vu, co, blav, mola, be, chamote la de mi. Después de eso, me dejó y me tiró en avión para moverme porque me gustaría decir que no puedo hacer eso. ¡Mira! Si no tenéis barrer así, no tenéis barreros. ¿Qué? No tenéis que estar en el hotel para poder sacarle la puerta y sacarle el barrio. ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 No se vende mucho, ¿no? ¡Bien! 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 ¿Que es eso? ¡Ah, ah! ¡Cote la chocla! ¡Cábre! ¡Cábre! ¿Que te hace todo lo que tiene que hacer? y a y a y a un 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 No, 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 no... ¿Puedes tener trabajo? ¿Se acuerdan los amigos? De acuerdo, por lo que quiero ver. Si tú no me dijes de la puerta. Me dijes de mano. No, yo lo dejes. ¿Crees que dicen que es algo que se va cambiar? ¿No decida de cambiar eso? Eso te va. No, no te vas a comer. ¿Puedes meter a comer? ¡Ayla! No se caen bien? ¡Buenos! ¡No te caen bien. ¡No te caen bien! ¡No te vas a continuar! ¡Vamos a la escuela, estándar para que te quiera la comida, que te quiera la comida, que te quiera la comida, que te quiera la comida al día! ¡Que te pasa de la leche, ¿no? ¡No te pasa de la comida, no te pasa de la comida? ¡No te pasa de la comida! ¡Claro! ¿Pero de las manos no? ¡Pero de las manos! ¡Ahhh! la gente está afectando a una mujer como un gran chico y está en la calle y está en la calle ¿y qué es eso? ¿y eso es lo merecido? ¿y cómo haré esto? ¿y cómo haré esto? ¿y qué es lo que? ¿es que lo que te gusta? ¿y cómo te gusta? ¿Qué es eso? ¿No se puede? No, ¿l'es por qué? ¿Qué?! ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Pero qué? Oigan, esto lo que es elainen ¿Se acuerda en la mente? Pero ¿US cuando le quieres a hablar? ¡Se acuerda! ¿Qué? ¿No me pones? ¿Eso es bueno? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Nosotros? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Muchas! 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 ¡Eso! No le qu한테 lodate el otro. Me van a dar bandido. ¡Y bien! ¡No! ¿Puedes tomar la entrada de un hombre y dejar que la gente se acerque? ¿Quién sabe desde antes de que la gente se acerque? ¿Puede? Voy a un... Voy a un poco de agua. Voy a un poco de agua aquí. ¿Puede que se acerque? ¿Puede que se acerque? ¡Papá! ¿Por qué me hacía esto así? ¿Para qué? ¿Para qué hacía esto? ¿Quién te decía? ¿Quién te decía? ¿Era? Qué quiere hacer el video? Efectivamente. ¿Cómo está mas? No te means soñar, te vamos a dejar así. ¡Como te manda! ¡Como te manda! Y... Ahora, si vas a aparecer un montón de cosas en salida, no te vas a ser mas vas a dejar ¿a qué haces? ¡Como te manda ver! ¡Como te manda la luz! ¡Nos sé que te manda! y 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 qui No, no, no. Si te llamas, ¿qué te llamas? ¿Vos ha hecho desde antes? ¿Puedes ver si te parles? ¡Voy! ¡Sombre! ¡Sombre! ¿Qué es tuyos? ¿Tienes que te lo arregir? ¡Empa es un dolor! No, 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 no. Mi papá, mi papá. No, papá, papá. ¿Qué tal? ¿Pero qué tal? Mi papá. ¿Pero qué tal ahora? ¿Pero qué tal ahora mismo? Si es en la cocina. Ok, ok. Pero en día, ¿qué es el video que está aquí? y una McDonald's como una kizina. ¿Vale otra vez? No, no me voy a comer. No me voy a comer. No me voy a comer.